¡Seguito de Tito! Y mi saludito para todos. Y hoy me acompaña mi amigo Tatito. Hola Tatito. Hola Tatito. ¿Cómo estás? Muy bien, Tito. También, acuérdate, hay que gritar chiste, chiste, chiste. Yo voy a contar un chiste bien padre. Fíjate que este era un papá que estaba en la maternidad, había nacido su niño. Y el papá le tomaba fotos por todos lados, le tomaba fotos del lado izquierdo, del lado derecho, de arriba, de abajo, en los piecitos, en la cabecita. Y la enfermera se le queda viendo bien tierna y le dice, ¡ay, qué bonito, señor! ¡Es su primer bebé! Y el papá dijo, ¡no, es mi primer cámara! ¿Te gustó? Sí. ¡Híjole! Oye, este era un bebé cocodrilo y le dice a su papá, un bebé cocodrilo, le dice, ¡oye, papá, algún día nosotros tendremos mucho dinero! Y le dijo el papá, ¡claro, cuando seamos billeteras! ¿Te gustó? Sí. Oye, era un niño que va a una ferretería y le pregunta al de la ferretería, oiga, ¿tiene clavos? Y dice, ¡no! ¡Ah, bueno! Y regresa el niño y le dice, oiga, ¿tiene pintura? Y le dice, ¡no! ¡Ah, bueno! Y regresa y le dice, oiga, ¿tiene serruchos? Y le dice, ¡no! Ah, bueno, regresa y dice, oiga, ¿y entonces si no tiene nada, por qué no cierra? Dice, pues es que no tengo candado. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Te cuéntame uno tú, tetito! Pues no me sé ninguno. ¿No te sabes ni uno? No, ya no me sé. ¡Anda! Bueno, te voy a contar uno de Pepito. Este era un Pepito. Y le dice a la mamá, ¡oye, mamá, mi papá es mago! Y dice la mamá, ¡no! Tu papá es electricista. Dice el niño, ¡no! Mi papá es mago. Y la mamá, ¡no! Que es electricista. Dice, ¡no, mamá, es mago! Porque fíjate que juntó dos cablecitos y ¡pum! ¡Desapareció! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Te gustó? Sí, y yo me acordé de uno. ¡Órale! Mira, Tito, si yo voy en un avión y se llega a quemar, ¿por dónde salgo? Si vas en un avión y se llega a quemar, pues sales, ¿sales por la puerta de emergencia? ¡No! ¿Sales por las ventanas? ¡No! ¿Sales por el tren de aterrizaje? ¡No! Entonces, ¿por dónde sales? Salgo por las noticias. ¡Ay, me vacilaste! Oye, este era el cuidador de zoológicos, que estaba llore, 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 llore. Y en eso, este, se acerca un señor y le dice, oiga, señor, ¿por qué llora? Dice, es que se murió el elefante. Y dice, ay, pobrecito, lo quería mucho. Dijo, no, es que a mí me toca entierrarlo. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Te gustó? Sí. ¡Pues ríete! ¡No estoy riendo! ¡Ah, bueno! Me acuerdo de que hay una canción a los niños bien bonita que viene en el CD que está regalando Duglín y se llama... ¡Los 10 perritos! ¡Los 10 perritos! ¡Me fui mal! ¿Por qué? ¡Sí, crema, dice, ¿qué crees que salió? Pues salieron el ojo. ¡No, pues! ¡Suscríbete al canal!